Un equipo de investigación de la Universidad Nacional de San Luis desarrolló un producto para eliminar insectos y microorganismos en los alimentos. Se trata de Photoflip, un sanitizante obtenido a partir de productos naturales de la provincia puntana que posee la facilidad de matar hongos, bacterias e insectos en frutas y verduras sin dañar el ambiente, ya que no produce ningún tipo de residuo porque se va degradando mientras hace el efecto. La funcionalidad del producto se debe a un proceso llamado terapia de fotodinámica que consiste en utilizar sensibilizadores, una especie de colorante que al ser irradiado con luz produce especies reactivas de oxígeno. Estos generan la ruptura de membranas o alguna disfuncionalidad de la célula y lleva esos microorganismos a la muerte. En la industria de los alimentos tendría muchísima aplicación ya que esta terapia hace que se conserven las condiciones de cada alimento, como sus características físicas y propiedades. Este proyecto demuestra que desarrollar este tipo de productos es posible.